Mi nombre es Luis Arturo Terangalindo, moderador de este debate. Hoy, 17 de mayo de 2017, nos encontramos unidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de Iguatlán del Castel Veracruz para el Proceso Electoral 2016-2017. A nombre del Organismo Público y Local Electoral del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida. Quiero dar gracias a quienes nos acompañan a este evento, a los funcionarios del órgano desconcentrado del Ople Veracruz y a los ciudadanos que siguen esta provincia. En este evento, no se les hizo ningún candidato o candidata para debatir, por lo que en cumplimiento del artículo 22 del reglamento de debates entre candidatos y candidatas a cargos de elección popular del Estado de Veracruz, que a la letra dice, la inasistencia de uno o más de los candidatos o las candidatas a estos debates no será causa para la suspensión del mismo, salvo si no se cumple cuando menos dos candidatos a participar en dicho debate, en cuyo caso otro, la Comisión determinará su reprogramación o no, atendiendo al caso específico. Dicho lo anterior, se ha determinado que no existen condiciones para realizar este debate, por lo que será por cancelado. Nuevamente, y a nombre del Organismo Público y Local Electoral del Estado de Veracruz, expresamos nuestro agradecimiento y les deseamos buenos días. Gracias por ver el video.